Ese momento en el que el pulso se acelera Cuando en invierno te hacen ver la primavera Si está en tus manos con la mía Ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la vacilaguera Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley y no empecemos con la relatividad Que entre tú y yo no es relativa la verdad No es un fenómeno si juntos nos caemos Ya no peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que en tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso tú lo vas a ver Mil estrellas Mil estrellas fugaces se van a caer Si tú y yo nos queremos ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Que al final Si algo tiene que pasar, va a pasar Va a pasar No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que sonarlo sin ningún apuro Let's go Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Como si congelaramos este momento Síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Sientes lo que siento, síguete moviendo Niki, 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 ya Yeah, yeah Yo no cambio mi nena Con ella todo fluye natural Como una pi bien criminal Yo vine normal Y ella me... Másar. Másar. comes. Másar.